... Nos encontramos a un costado del escenario para hacer un balance de la parte técnica de este evento y me encuentro junto con el productor general Don Patricio Rivas ¿Cómo estás Patricio? Bien Rodrigo, bastante bien, muy contento por lo realizado la verdad que en cuanto a nota se podría decir que estamos aprobando el ramo en esta oportunidad ¿Con distinción máxima? No, somos bastante autocríticos y creemos que faltaron algunas cositas algunos detalles que obviamente es bueno ir mejorando ojalá para el próximo año ya tener una nota muy superior pero obviamente hemos hecho las cosas bien ha sido un trabajo con bastante esfuerzo con bastante tiempo también, bastante dedicación hay un equipo de trabajo detrás importante hay mucha gente, consideremos que este festival se para con alrededor de 60 personas funcionarios municipales trabajando en distintas áreas y la verdad es que en este minuto viene el reconocimiento de poder decir y mirar hacia atrás del trabajo que se realizó que viene hace como 2 o 3 meses aproximadamente consiguiendo los artistas, viendo el tema de la ficha técnica viendo cada uno los aspectos necesarios para que el evento de estas características se pueda desarrollar de la mejor forma así que desde ese punto de vista estamos muy contentos Bueno y una de las maneras de ver qué tan han resultado las cosas ha sido la reacción del público ¿Cómo la has visto tú la jornada del viernes y ahora la jornada del sábado? Bueno hemos tenido lleno prácticamente total en ambas jornadas así que eso yo creo que retribuye un poco el trabajo retribuye un poco la parrilla que se armó retribuye también el esfuerzo que el equipo de trabajo entregó en el desarrollo de esta actividad así que para nosotros es muy importante poder contar con la gente este evento es específicamente y hecho para la gente de la comuna de Paine y también para la gente de otras comunas que a través de la difusión que nosotros a lo mejor pudimos hacer también a través del mismo equipo de ustedes de comunicaciones obviamente nos favorece porque la idea es que estos eventos se sigan realizando de la forma como lo estamos haciendo y que obviamente tengamos la cantidad de público que actualmente tenemos así que muy muy contento, muy satisfecho porque hemos llegado creo que a las 6.000 personas diariamente que es un número bastante bueno Desde ya entonces le agradecemos sobre todo a toda la parte técnica, al equipo municipal y a todas las personas que están detrás que no siempre han sido reconocidas no siempre son reconocidas en este tipo de eventos pero que sin ellos obviamente no se podría hacer Sí, la verdad es que hay que reconocer a mucha gente desde, no sé, la verdad es que uno no me gusta mucho nombrar porque siempre se nos queda alguien afuera pero la mayoría de los funcionarios municipales siempre se ponen la camiseta por este evento que es tan tradicional de nuestra comuna y sobre todo del municipio porque involucra específicamente a los funcionarios municipales para sacar un evento tan grande como este así que muy contento y muchas gracias a todos los funcionarios municipales que colaboraron de alguna u otra forma en el desarrollo de este importante evento Gracias por ver el video